Música 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 PINCHE PENDIJOS, PINCHE PENDIJOS No mames Hostia que viene un arquero, viene un arquero Cuidado que viene alguien, viene otro tío Viene otro tío, viene otro tío Hostia tiene un diamante, el Sergio este tenía un diamante Osea el Sergio ha matado a alguien con un diamante Pero que lag, tío, colega Que lag No, no, no la palmeis, que es esto Que me estas contando, colega Que me estas contando, a tomar por culo Uso las pelas de Ender Uy, 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 me quedan dos corazones, señores Me quedan dos corazones Lo, 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 este pavo viene a por mi Este pavo viene a por mi, este pavo viene a por mi Corre Aitor, corre, corre Como alma que iba el diablo, ponte el casco este que has pillado Bueno, espera, 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 a ver si se lo alivio un poquito A ver si se lo alivio un poquito Que mi muñeco no corre, coño, ahora, ahora, ahora Va, 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 estoy, estoy, estoy preparado, estoy preparado para lo peor Estoy preparado para lo peor Estoy preparado para lo peor Aitor, te has cogido mi diamante Eh, hostia, tenías un diamante, eh No jodas, eh, me ha matado, me ha matado Dios Vamos a buscar más juegos de la mecha, vale, es un saludo Jorge, vale, señores, ya estamos en otro, ya estamos en otro Vamos, 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 20 segundos paquete 20 segundos, la gente me está pidiendo team La gente me está pidiendo team, esto no es justo, esto no es justo Rompiendo un millón de antorchas Rompiendo un millón de antorchas Estoy, espera, estoy rompiendo un millón de antorchas 5, 5, 5, 4, 3, 2 1, tirorín, 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 tirorín Hostia, hostia, pillo de todo, pillo de todo Dos de hierro, armadura, bueno, había pillado armadura y de todo Pero ya no, o sea, ya no O sea, lo que manda huevos Eh, para donde te he dicho, ¿te acuerdas? Vale, sí, 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 ya sé, ya sé, para atrás, para atrás Vamos, para atrás, vamos, para atrás Vamos, vamos, coger todo lo que podáis Y nos vamos, nos vamos, nos vamos a tocar con la cofre Ya hemos decidido que íbamos a ir por aquí, así que Eh, un chaval nos está copiando Un chaval nos está copiando Toma, toma, colgado, colgado, toma Colgado, 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 toma Una pechera, pechera, pechera Estoy por ir a por ese cofre Pero es que me da miedo Bueno, va, 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 hay mucha gente, mucha gente ¿Tenéis una espada o algo? Yo sí, una de hierro tengo ¿Cómo sabré esto? No, aquí, pero no hay nada, eh, me he metido yo ya Va, 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 ¿podemos matar a la gente ya o qué? Bu, parkour Bueno, bueno, bueno A ver quién la palmará Yo la palmo, yo la palmo Uy, me cago Ya no veo con este pavo Eh, que no veo Cuidado, mátalo, mátalo Ya puedo pegarle, sí, ya puedo pegarle Creo que le he matado Adiós Ah, que se ha caído, joder No quería matarlo Tú, hay un cofre ahí, Aitor, hay un cofre ahí Pero salta Abajo Deja el cofre Bueno, va, 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 salto Cuidado, eh, que salto Pero no, no, saltar para otro lado Que por aquí no hay salida No hay salida, no hay salida Bueno, hay salida, pero... Me arriesgo, eh ¡Oh! Toma, ya lo he conseguido, he conseguido Aquí hay un cofre, hay un cofre arriba Mierda, ya lo han pillado Tengo dos de hierro No tendréis ni un palo, ¿no? No Un palo y una mesa de crafteo necesitamos A ver, si le doy a este botón, ¿qué pasa? Y si cogemos de este dispensador nada, también, ¿qué pasa? Vale, voy a bajar, voy a bajar poquito a poco Voy a bajar poquito a poco Estoy viendo cofres, estoy viendo cofres por todos lados No tengo nada, hay una pelea Vamos a ir como ratas, vamos a ir como ratas a por eso Tú, yo te puedo dar palos Espera, pero necesitamos una mesa de crafteo Necesito una mesa de crafteo también A ver, espera, espera, un cofre, otro cofre Hay muchos cofres, hay muchos cofres Que me gasto la madera en palos Ah, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, señores, no pasa nada Voy a ir como rastreo a por este tío Eh, que me... Joder, qué susto me has dado, colega Pero avisadme que venís Coño Vale, 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 hay un tío, hay un tío Uy, que me muero, tú, que me muero Tú, hay tortilla A ver, ¿te pillé qué? Palos ¿Dónde están? Que no veo ¿Tenéis comida? Eh, tengo... sí, espera, te doy... Sí, sí, ya lo he visto Aquí, mira Ocho... Ya, ya los he cogido, toma Toma comidita Pero... ¿Pero estás ya grabando? Eh, sí, 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 sí Bueno, a ver, a ver si conseguimos subir, coño Que me he quedado pillado, toma Espera, te doy comida, te doy comida Tengo tres más y ya no tengo manzana Vale, yo ya estoy arriba Espera Cogido, me lo has cogido Ya está, ya está, ya está Eh, ahí está Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos, a tope con las copas, señores Uy, esto es muy difícil pa' mí, eh Por aquí no me lo amo Yo... Yo parku... mierda, de aquí no salgo Espera, espera ¿Quién ha tirado aquí una manzana? Bueno, una manzana aún Bueno, está bugeada Sí, está bugeada Bueno, señores, bueno, a ver, a ver Hay que ir a algún lado Vamos a la autonave Aprovecha el bug, aprovecha el bug Aprovecha el bug Venid por aquí, venid por aquí No, no, ese bug no se puede aprovechar No funciona Sí, lo aproveché Lol Vale, voy a ir a la autonave con cuidado, eh Tened mucho cuidado Porque como la palméis Me quedo solito y la palmo, eh Bueno, no os lo has visto Bueno, os quitan un corazón pero nada más Tened cuidado, tened cuidado, tened cuidado Tened cuidado, un cofre, aquí hay un cofre Bueno, había visto un cofre desde la altura, ¿sabes? Ahí está, ahí está, lo he visto, lo he visto, lo he visto ¡Lo he visto! ¡Lo he visto yo primero! ¡Lue, que me matan, me matan! ¿Quién nos mata? ¡Eh, no! ¡Que nos están pegando! Este chaval es que es tonto, este champion Tú, colega Friend, friend ¿Quieres una espada? Espera Vale, toma, toma, toma Tengo una espada Toma, toma, toma Tengo otra Tengo otra, tengo otra Tengo otra, vamos, a tope con la cope, señores ¡Ayuda, ayuda! A tope con la cope, señores ¡Eh, que me han quitado la espada, me han quitado! ¡No, no! ¡Me han quitado la puta espada! ¡Me cago en todo lo cagable, coño! ¡Que tenía ya la puta espada! ¡Uuuh! Tomad por culo ¡Me voy de YouTube! ¡Va a ir a tomar por culo! ¡Ya me hago! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Vamos a ver si tenemos suerte ¡Joder! Bueno, señores Esta es la venganza Volvemos al mismo mapa Hemos estado esperando a que A que se pusiera Sin ocupar este mapa Y volver a este maldito mapa Porque es que el único que le ha palmado he sido yo Ellos estaban ahí Echando a tope con la cope Pero bueno, va Cogemos los cofres y como antes Bueno, como antes ¿Hacia dónde? Bueno, hacia atrás Vamos hacia atrás Vamos, 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 vamos Vamos, coño, coño, coño Quiero un maldito cofre Solo uno Y me toca mierda con perlas de Ender, colega Me toca mierda con perlas de Ender Y gasto una perla Gasto una peta Una peta Iba a decir Gasto una perla de Ender ¿Sabes, colega? ¿Sabes que me estoy volviendo super pijo últimamente? Estoy equipado Bueno, yo estoy cogiendo Tengo comida, chicos Si tenéis hambre me decís ¡Eh, que hay un pau con espada diamante! ¡Ya, colega! Luego el me estoy... Me lo estoy ostiendo a los tontos A ver, que me ha... Se me ha puesto una tía tonta delante, coño Joder Macho, todas las chicas no somos tontas Decía mi amigo Vale, creo que os he visto Creo que sí os he visto ¿Estás ahí? Sí, sí, sí ¡Eh! ¿Qué crees que me he caído? ¡No, tío! ¡No! O sea... Flipas, colega No, 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 que no me he caído Que no me he muerto Aprovecha el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug Venga, pa, pa, rompemos esto Rompemos esto Aprovecha el bug Aprovecha el bug ¡Oh! ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¡Tú! En el medio Vamos, vamos Ayudarme a romper este bloque Ayudarme a romper este bloque ¡Tiene una perla de Ender! ¡Eh! ¡Calla! Una perla de Ender, tío No, no lo has cogido Me cago en tío Toma, toma Vale, sí, sí, dame, 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 dame una Oh my god Chima, chima Va, lo tiro para arriba A ver si no me vuelve a caer aquí dentro ¡Oh! ¡Mira cómo cae! ¡Pumba! Hostia que me he dado Vale, vamos a por el tío Vamos a por el tío del medio A por el tío del medio ¡Pumba de diamante! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Ostia que tengo una espada de diamante! ¡ Тieno una espada de diamante! ¡Cuidado! ¡Cuidado que os doy! ¡Cuidado que os doy! ¡Que tienes una espada de diamante! ¡Pumba! Pero eso se dice antes ¿Cómo que tienes una espada de diamante? ¿Qué me estas contando colega? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le matamos! ¡Venga! 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 ¡Le matamos! ¡Si! ¡Si! ¿Que me dais? ¡Que me dais a mi ¡Ah! Que la ha tirado el cabrón! Lo ha tirado el cabrón lo hemos hecho nos matéis a ver que nos matéis vale tenéis hierro o algo hay tortilla que me ha atado ahí estamos peto 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 tenemos aquí a campear si si comida a mi no me falta por ahí por ahí creo que viene uno no no están vacíos creo que ya sé dónde están los cofres aquí 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 voy a ver un segundo en esto de hierro me voy bueno sin caerme yo estoy moviéndome para al lado de los cofres ah vale ya te veo ya te veo que aquí tiene que haber algún que otro cofre tiene que haber fijo o sea yo he tenido más suerte este a ver hemos pegado una palestra gitana claro que sí o sea éramos 3 contra 1 macho vale creo que es por aquí creo que es por aquí creo que este mape ya ha jugado no es por aquí no es por aquí si yo hubiera sido el otro o hubiera matado te lo digo yo con la espada de diamante si la ha soltado y salido corría tirar de la cadena después de hacer pis jolín que me dejáis siempre el baño muy sucio a ver voy a comer un ratito voy a comer porque es que no como no como me estoy quedando los huesos que yo mira camitas podríamos ponernos a la luz bueno claro no es de noche claro bueno voy a poner el sonido al máximo tú que esto mola lol que guapo esto ha sido épico veniro veniro para arriba si 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 voy para ahí lo pongo al 9 porque si no se me escucha muy alto vamos a ir oriro toto bueno creo que por aquí no es por aquí no eh espera creo que es por las puertas creo que es por las puertas por las puertas yo creo que se sale antes no estoy seguro no sé yo estoy aquí en la punta eh otra sala que pone aquí cargo bye cargo bye eh que me he pillado me he pillado vale vale cargo bye y esto hemos entrado en otro hemos entrado en otro estamos en una lo otro si está esto vale vale por las escaleras ten cuidado tiene que haber alguien tiene que haber alguien tiene que haber alguien carbón carbón hierro diamante que me estás eh que me caigo no no otra vez no porque me pasa a mi por qué pero vaya mierda de huevos del hambre me cago en todo te lo juro tío es que esto es imposible ¿cómo puedo perder dos veces seguidas? y una cayendo en el puto vacío me cago en todo ya está estoy hasta los huevos me cago en todo me cago en todo y estoy hasta los huevos me cago en todo